Y que tal amigos aquí el cadeno en frecuencia, señoras y señores hoy con un video candela Si, como lee en el título, trata de hackers Hago este video como fin informativo, también algunos tips para poder lidiar con ellos Y algo muy importante que me sirve de pruebas para reportar Creo que en pick En pick Si, pero ahí por si quiere ir Uy esa no, ahora ya la L en la gasolinera Gasolinera, ah ya la de arriba L Si, si la L Tenemos dos opciones, o vamos a pick o nos vamos a Pica en mi cara Tira acá, tira acá, tira acá, ¿dónde está? Está en las ruletas de grande Headshot Tira uno, tira uno, tira uno Tira uno Rush, el Rush, el Rush, el Rush Buena, Cracks ¿Quién? ¿Dónde? Hacker, hacker, hacker Está en la roca, está en la roca Retrocedan, 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 ¿cómo es? No, qué mala suerte, dramático Con ustedes, señores y señores, introduciendo primero El hacker Mira, 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 lo vieron, lo vieron, lo vieron Grámenlo, grámenlo, grámenlo Grámenlo, 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 mira que descarado Escúchame, si le meto un drop Lo voy a grabar, lo voy a grabar Yo también lo estoy grabando No No, 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 no Es que no da la cabeza, creo que no da la cabeza Hay unos que hicieron todos a la cabeza Quédese quieto y era No, de verdad, tiene razón, cohes Este men no sabe dominar los hackers Así que no sabe dominar los hacks Debemos meterle dos paredes Los hackers ahorita, los de piedra No tiran los hacks de disparar la cabeza Solamente son para esconderse Así, Garena no los espera tan rápido Ahora, también puede ser que le meto una Saco mi drop Un lanzapepa Eh, sí, con lanzapepa sí los puedes hacer daño Porque tienen daño de área Con mina y si no sé Granada tampoco creo que sirve ¿Qué hacemos? Ahí está mi token No, pero si hizo mi token ¿Qué va ahí? Una vez identificado tu objetivo Movimientos rápidos chicos Cobertura Retrocedan Porque estos hackers se aprovechan De que uno está confiado En cubrirse En la estructura En la roca Y de la nada te da un disparo ¿Vale? Estos hackers no tiran a la cabeza Así que es probable que te dé el cuerpo Y ni bien te dé el cuerpo Plantas tu glue Acá tienes que avanzar con paredes Y el que tiene el lanzapepa O las granadas Tiene que ir al final Pero traten de ir en grupo Cosa que si mata a uno El otro está para Poner la pared Y el último El que tiene el lanzagranada Los elementos a Emplear Para destruir a este hacker Como yo por ejemplo Yo estaba esperando el drop Para que me dé el lanzagranada Y sea ahí el último en concluir Pero bueno Recuerden que estos hackers Ni bien se ven intimidados Se teletransportan de roca en roca Mucho cuidado Y siempre mantén tu distancia En lo que vas ejecutando Uy no No me salió lo que quería Tengo más paredes Uy vamos a ver A ver Pero ponlo más al medio Por aquí Escuchame Tengo esto Escuchame Me curan Me curan Tengo una pistola de estas Au Que buena ¿Te pegó o no? Si le quité 34 Si si Con este Con este Con este Ahí en la otra piedra Corran Se metió en la otra piedra ¿En serio? Tratosega Tratosega Se teletransporta Se teletransporta Se teletransporta Exacto ¿Y? Tenemos una gaita Tenemos una gaita Es igual que metí dos papases No ya los tiré Los tiré Eran los Lanzagranaditas Los que quitan solo 30 El de acá lo pudimos matar así nomás De aquí Te apoya Te apoyo Te apoyo Buena 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 Hay más ¿Hay más? Hay más Siempre que en la zona Haya una roca chicos Mucho cuidado Esta temporada Está algo peligroso Entonces Lo que tienes que hacer Guarda tus paredes Mantén tu distancia Y cuando cierre zona Va a haber un momento En el cual no va a haber Ni una roca Y va a tener que verse Obligado a salir Y ahí será tu momento Para dar candela 52, 52 en la cabeza Uh, ven Vamos, vamos, vamos Es uno solo Le caemos, le caemos Voy a ir por la izquierda Vale Uy, uy, uy Deja que, deja que Ah, no, no, no Es uno solo No, no, no No, no No, no No Tumbre a un área Que tiene una pdp Oh, oh ¿No te pongo? No, 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 no Me huyó el daño Ya lo tomé yo Me tumbé otra en la piedad Me tumbé otra en la piedad No, 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 no Te conozca, está un tiro Voy, 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 voy Voy la mano de mole Ya me lo tumbó Ah, vale, vale Gracias Vamos a ver, vamos a ver Uh, ven Me da curiosidad ¿Qué pasó con el tipo de la roca? Ah, mira Ellos han puesto pared acá Ah, no, no Fue para cubrirse Pensé que era para sacar al La que Agarra de nivel, mole Agarra de nivel De nivel No, deja que, deja que, deja que lo saca Voy, 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 voy Quiero ver eso con mis propios ojos Quiero morir Vamos, vamos, vamos ¿Dónde, cohes? ¿Al frente? Es acá, es acá, es esa piedra Le voy a meter una granada Uy, no, me tomó cúbrete, cúbrete, cúbrete no, estamos seguiendo con esas escopetas de hacker creo que fue mala idea acercarnos a esa roca no sé por qué no, pero si no hacíamos que imaginara que estuviera ahí no, 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 rellendo la piedra de hacker es un poco cobardo, está molido corre, corre, corre también tiene hack de los puños ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? No, no, literal, literal Es que te dispara Le pega puños a la pared de gru Y te la revienta Voy sin pared Voy sin pared, voy sin pared Yo también, no tengo nada Yo te he hecho uno ¿Una pared acá? Ay, no, ya me morí Oh, oh, tiré uno No tengo botiquín Yo también tiré uno y lo dejé tocar a los otros Ah, no Anda nomás, anda nomás, mole, anda, anda Aguántala, aguántala Tenemos gente por todos lados Pero ¿cómo termina esto? Uy, me, uy Ojito, mole esa historia Uy, what the fuck Qué hueso No sé Escuchando a su derecha No, vea, hacker Deja que fuera que usted tiene Cambio de armar rápido y correr Cambio de armar rápido y correr Ya no Uy, ya muero Bueno, bueno, quiero ver cómo acaba A ver cómo acaba Y señoras y señores Como les había comentado En algún momento La piedra iba a terminar fuera de zona Y es así Como pueden ver Ya no se puede mover más La roca quedó muy fuera de zona Y así Se lleva la victoria al otro jugador Que sí pudo moverse En lo que se iba moviendo también la zona Y bueno chicos Hay unas pequeñas recomendaciones Para que tengas cuidado En tus partidas clasificatorias Ya que la cosa está Que se pone dura Con el tema de los hackers Soy el Deno Deno Alcadeno Y nos vemos en frecuencia En otro video Candela Se les quiere una banda Chao Chau 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 Chau